mire y a usted ya no ha revolcado mire cómo viene hay de colchín a ver nadie está no es revolcada que no mire que elegí el chavo la camisa y como ya mire todas teñidas a camisa mire y usted no puede arreglar un poquito más no porque él no tiene nada de malo está camisa aguanta bastante expuesto todavía no mire uno la ropa hay que darle bastante uso no lo cambian más no mire yo todo manchado hablando también porque andaba jalando y parando ahorita mire que yo le quería decir porque yo le quería pedir un favor le quería decir algo dígame a mí me quería decir yo lo quería no sé si va a poder ayudarme en lo que yo le voy a decir dígame pues a ver si le puedo ayudar y pique como como te sabe que a mí me gusta un bicho que se llama joaquín joaquín pero mire usted cómo le va a gustar joaquín que no anda con este pedro pues no yo pedro no no lo quiero porque porque pique como pedro mi hermana me lo andaba de meter a mí y yo no lo quiero pero yo me había dado cuenta que usted anda con pedro y como que le gusta joaquín pues yo yo eso no entiendo la versión que me debería agarrar formalidad es que mira él mi hermana me lo andaba metiendo y más que mal me calla porque mi hermana me lo andaba de meter y yo no lo quiero yo me quiero a joaquín y yo de él me enamorado y yo pues yo quería decir que existe me lleva arriba ir a ver que a mí mire a mí no me gusta ir con usted porque mire que tal que le quiere dar un beso allí y yo allí de clavos tema que a mí me pone bien mal eso porque yo como voy a estar ahí con usted pues pero no no me gusta ir a mí sí pero es que no tiene nada de malo es que le quiere dar una nalgada y como estando ahí yo no 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 va a poder pero mire yo sí necesito compañía que pues si usted me de compañía y somos somos pues lo llamamos bastante bien entonces yo pero tengo entonces vamos porque no está esperando mucho pero ahí se apura a mí no 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 miro que que es algo jugadita que mire mire que ella me viene a ser para mí porque como mi hermana me dice a mí que ya no tengo pero nosotros solitos sería mejor que la mandáramos no pero ella no se va a escribir que ella no es muy normal yo siento que ella no no escucha nada ni dice nada porque mire lo que le agarra pues no pero pero pues sí que sí que mire como yo la traigo a ella porque con mi hermana me dice que no tenga la feliz ahora todavía entonces por eso es que yo le digo a ella también que tal le va a contar que está en otra ramita más bonita así que por allá mire usted puede ir a buscar porque como y así mira un ratito no siempre como le digo mi hermano me regaña entonces ya lo podemos ya mejor porque hay un momento en la que se apure entonces por ahí porque la verdad y yo la ando cuidando de ella no la no la debieron así ya lo vamos ya sí pero luego algo falta vaya pues es que le vaya bien entonces bueno y no ha venido su hermana todavía no es que iba a ir a traer unos huevos que le habían quedado regalar por allá por unos huevos sí pero mire está volando me quiere quedar muy bien que dice que diga al menos la quiebre más le más caro no significa que estaba yo por ahí por el trabajo y te pasó sí pero así mire este es a su hermana que ya no me quiere porque una cipota andaba y como que decía que no era muy cabalas y potas nombre pero si ella lo quiere mucho lo que pasa es que ella es así toda tímida porque ella es así no pero ella como le quise decir yo es bastante tímida y así bien apartado yo no sé por qué es que pero mire usted la va a hacer cambiar le apuesto que usted la hace cambiar mucho sí porque es que yo yo mire yo no voy a hacer porque la verdad pues si usted sabe que uno no puede tener sus necesidades y todo y mire ella pues así hace pero así mire como dos segundos estuvo ahí conmigo un ratito sí pero no pero yo le digo yo que ella va a cambiar bastante porque o sea usted la va a hacer cambiar ya va a ver con todo lo que ustedes quieran pero él ella me ha contado a mí que si lo quiere a usted bueno pues ojalá que así sea porque la verdad este pues yo tengo muchas ilusiones con ella y de que también pues espero de que de que pues si ella esté con las pilas porque imagina que uno se aburre todo eso sí pero al venir al venir le voy a decir yo de que de que vaya donde usted entonces mire este yo me voy a ir yendo pero dígale que vaya a la casa porque tomó la casa va a ser de ella también pues pues sí ajá y de que vaya vaya a sacar la leche pues ya la vaquita que tengo pues si yo le voy a decir bueno entonces ahí me dice lo que le vaya bien ya viene ya y que está haciendo usted mire ahí vino su novio mire va a decirme que usted ya lo dejó plantado mire mira qué bravo venía ese muchacho y mire y ese buen muchacho no sé por qué usted no le quiere hacer caso es que yo le dije que yo no lo yo no lo quiero que yo no siento nada por ello no se te quedan metiendo me decía hombre yo le dije que no siento nada por él mire realmente burro que me anda metiendo si hombre yo no quiero nada pues mire usted no piensa verdad usted cerebro de chacalín tiene va si lo tenemos los dos porque nosotros somos hermanas y vinimos de la misma madre entonces los dos tenemos cabeza porque fíjese de que él él tiene mire tiene terrenos tiene vacas tiene toros hasta unos grandes burros tiene y es animal no son de lo que son del papá y eso nunca van a ser mío porque son del papá y lo que depende del papá no es de él porque él nada más le ayuda al papá a trabajar no está inventando usted tampoco cosas que no son pero yo siento de que él sí le conviene bastante a usted y no ahí lo deja por andar con una a su amiga que tiene mire que yo no siento nada por él y yo estoy enamorada de otro y usted bien sabe ya que mi otro hombre que me gusta no me gusta siempre generando usted bien sabe ya yo le expliqué muchas veces pero mire yo como le dije yo le he aconsejado que ese hombrecito es el que le va bien que le está que le conviene a usted mire a mí no me conviene yo le dije que no lo quiere que no me ande hablando más de él porque yo no quiero nada que hay muchachita más cueruda dios mío una vez puede quedar con uno que a ella le convenga lo que con ese hombrecito y su hombrecito no sirve hola hola así me vino mire si viene a decirle la verdad que aquí la cosa a mi hermana porque porque la verdad porque mi hermana mandaba de meter pero yo porque no siento nada ni usted nunca me ha gustado ni nada de eso a mí pues imagínese pues yo esta ilusión estaba ahí de que pues hasta una maquita vieja ya puesta pero dije yo ya cuando ella le voy a comprar a su cocina y voy a cambiar hasta una hamaca y una un petate nuevo que quiero comprar yo por ahí yo no quiero yo no quiero más ni nada y es mejor que se haya ahorrado ese dinero porque como yo no estaba pensando venirme para ningún lado con usted porque yo como le digo yo no lo quiero ni siento nada por usted y que nunca iba a llegar a venir acompañar a usted porque porque yo estoy enamorado de otro hombre y no de usted porque yo usted no siento nada imagínese pues yo que estaba diciendo a mí mi piedra de moler me toca comprar a morir porque me eche mis tortillitas y cuando vaya a trabajar yo tengo el gran bobo que le hizo creer a mi hermana porque mire ustedes crean a mi hermana porque porque yo nunca le dije nada a usted no que mi hermana que le decía cosas de mí entonces yo pues yo conté no no estoy pensando en ningún lado ni ni irme para ningún lado con usted tampoco. Vaya imagínese pues yo que pues bueno. Si mejor ya me voy ya porque no quiero pasar tiempo con usted porque como yo no tengo nada que estar hablando aquí ni lo quiero ni nunca lo he querido tampoco. Vaya pues pero bueno pero la que perdió fue usted porque pues yo la verdad este ahí tenía muchas ilusiones y hasta mis animalitos me iba a mi papá ya pero como no quiso pues bueno otra será que va a lograr.